Nosotros lo charlamos con familia y sabemos que la violencia no se frena con violencia. Para eso tenemos un Estado con tres poderes independientes, supuestamente. El Estado debería tener el compromiso y la obligación, como dice, de prevenir, proteger, investigar. Cosa que no se está haciendo. Yo apoyo su dicho como persona, no en su ámbito laboral. La violencia no genera más violencia. Pero hoy día no se está haciendo nada para defender a las mujeres. Fíjate que una persona desquiciada no se levanta y sale a la calle y dice, usted ha matado a una mujer. Sino que tiene varios meses, varias denuncias. Y nadie hace nada, la justicia no hace nada, no investiga, no hace prevención. No han formado todavía un equipo de trabajo donde llevan una estadística, un padrón, diciendo, mirá, esta persona tiene diez denuncias. Vamos a la justicia y vamos a llamarlo para ver qué problema tiene. O ayudar a la víctima para sacarle ese círculo vicioso que sale, ¿no? Pues fíjate que nada de eso hay acá, en la provincia de Neuquén. Y lamentablemente yo lo conozco al fiscal Terán, sé que es un hombre que quiere impartir justicia, que se gana siempre de lado de las víctimas. Por eso ha opinado con el sentimiento, ¿no? No como un profesional. Pero lamentablemente acá en la provincia de Neuquén no hay compromiso de parte del Estado. Mucho menos de la justicia. Lo sigo sosteniendo yo como víctima de un femicidio, ¿no? Vos fíjate que estas personas que están acá, que la mayoría repudian, son personas que te digan cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya te mataron a un ser querido, te golpean la espalda y te dicen, ya va a pasar, ya va a pasar. Y listo, ¿viste? Y se va. No tienen empatía con el dolor que quedamos para todo el resto de nuestra vida. Yo creo que acá tenemos la obligación de más compromiso de parte del Estado. Como prevenir, ir un paso adelante la justicia antes de tanta violencia que no para.